Muy buenas noches a todos los compañeros, amigos de los medios de comunicación, muy buenas noches al señor gobernador de Santander, al señor alcalde de Cúcuta, a los miembros del Congreso de la República, senadores, representantes, a los alcaldes que nos acompañan hoy aquí, el alcalde de Ocaña, a los miembros de la cúpula militar, altos mandos de la cúpula militar, de comandante general de las fuerzas militares, general Zapatero, comandante del ejército, general Raceruega, comandante de la FAC, al almirante Pérez, de la Armada Nacional, por supuesto, también al general Penilla, subdirector de la Policía Nacional y a todos los altos mandos de nuestras fuerzas militares, del ejército y también de la policía aquí en Cúcuta y en Norte de Santander. Hoy un consejo de seguridad en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, en el cual discutimos con las autoridades territoriales y departamentales diferentes aspectos sobre la situación de seguridad en el departamento y adicionalmente un plan y un camino de acción para los próximos meses con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en el departamento. Quisiera entonces señalar lo siguiente, en primer lugar, algunos resultados operacionales que se han presentado acá en Norte de Santander, que celebramos y que informamos a la ciudadanía. Hoy un rescate ciudadano, destacamos y celebramos el rescate del comerciante Cidro Alonso Contreras en el municipio del Carmen, en Norte de Santander. Fue secuestrado por el grupo armado del ELN y en una operación militar desarrollada por las tropas del Comando Operativo Energético Número 1 de la Segunda División del Ejército Nacional, quienes activaron el plan Candado en la Vida del Corregimiento de Ayacucho, que conduce al Corregimiento de Guadamalito. Ese ciudadano hoy está liberado por nuestras fuerzas militares y particularmente por la Segunda División del Ejército Nacional. En segundo término, las capturas contra la estructura criminal de Los Rastrojos, en operativo de nuestra Policía Nacional en Cúcuta, contra el Grupo Delincuencial Organizado de Los Rastrojos, se concretó la captura de seis hombres, entre los que se encuentran alias El Paisa o Pablo, cabecilla urbana de este grupo, hombre de confianza alias Becerro, cabecilla de Los Rastrojos. Este sujeto sería el actor intelectual y material de varios hechos de sicariato en el área metropolitana y en la zona rural, como el asesinato de cuatro personas ocurrido en el Corregimiento de Aguaclara en julio del 2020. Pasemos entonces a las conclusiones del Consejo de Seguridad que desarrollamos en discusión y particularmente planteamientos sobre la situación de seguridad en el departamento con los alcaldes, con el gobernador, con los honorables congresistas, con los miembros de los gremios de la Cámara de Comercio, de FENALCO y de Fuerzas Vivas de la Sociedad Norte Santandereana. En primer lugar, las Fuerzas Militares y de Policía Nacional continuarán con el desarrollo del Plan Muralla, el cual fue diseñado para mantener la ofensiva contra los grupos criminales del ELN, las disidencias de las FARC, pelusos y rastrojos, el narcotráfico, el contrabando y la protección fronteriza en el departamento de Norte Santander. El Ministerio de Defensa apoyará el fortalecimiento de las capacidades humanas, la movilidad, las comunicaciones en la infraestructura y se integrará a este esfuerzo el Grupo Especial Migratorio y la Fiscalía General de la Nación que contribuye en esta iniciativa. Se mantendrá el despliegue de 12.500 hombres de la Fuerza Pública en el desarrollo de estas actividades. Adicionalmente, se instalará un puesto de mando coordinado de las Fuerzas Militares y de Policía en los sectores de Banco Arenas del municipio de Cúcuta, en el límite del municipio de Puerto Santander, para hacer seguimiento y orientar las operaciones en el marco de este Plan Muralla. Tercero, la erradicación manual se mantiene en el departamento de Norte de Santander, aunado a toda la intervención de toda la cadena de narcotráfico mediante la destrucción de laboratorios y semilleros, la incautación de insumos y el control de lavado de activos. En este caso, ven ustedes aquí los más buscados por el Departamento de Policía de Norte de Santander, 12 bandidos que hacen parte de las infraestructuras y de las subestructuras tanto del ELN como de los pelusos como de las disidencias de las FARC, que son los que más afectan con sus actividades de narcotráfico y crimen en las diferentes regiones del departamento y que debido a esa actividad es quienes asesinan a los líderes sociales, son los que cometen homicidios colectivos y son los que afectan la tranquilidad de este departamento. Por esa razón, se elevan las recompensas hasta por 20 millones de pesos para los ciudadanos que brinden información, que contribuya a la captura y judicialización de estos delincuentes de este cartel de los más buscados en Norte de Santander. Quinto, la Policía Nacional aumentará el pie de fuerza con 600 hombres durante los próximos dos años. 450 nuevos auxiliares de policía entrarán al departamento a lo largo del presente año. Y gracias a la contribución y a la corresponsabilidad del señor gobernador, el gobierno departamental financiará 100 becas de policía durante el año 2021 para que esas personas, esos policías que se formen allí, queden y estén aquí en un convenio especial, permaneciendo como parte de la fuerza de policía en el departamento para el año 2021 y para el año 2022 otros 100, de acuerdo con lo que se ha comprometido el señor gobernador. Y dentro de ese propósito que tiene el director de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, de sacar policías que estén en labores administrativas a desarrollo de acciones de seguridad ciudadana, la Policía Nacional sacará a 100 de estos patrulleros a la calle a desarrollar actividades de seguridad ciudadana. Eso significa 650 hombres que harán parte ahora de los mecanismos de seguridad en los barrios y en las calles del departamento de Norte de Santander. Lo sexto, la Policía Nacional continuará con la ejecución nacional del Plan 100 contra el microtráfico, lanzado recientemente en la ciudad de Barranquilla y que comenzó a operar aquí también en Norte de Santander y particularmente en Cúcuta. Se realizará una priorización de los puntos de mayor afectación en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta, donde se procederá a la demolición de las 12 ollas identificadas que son los que más afectan la inseguridad, que buscan enviciar a los jóvenes, inducirlos al delito y crean reacciones de crimen alrededor de estos barrios. Por supuesto, allí habrá acompañamiento del ICBF y de la Defensa Civil en el desarrollo de programas sociales y para los jóvenes con puntos sacúdete. Séptimo, la Policía Nacional instará a un CAIM móvil para contrarrestar el fenómeno de hurto a personas que se registren en la zona centro de la ciudad de Cúcuta, aunado a la creación de cuadrantes micro focalizados para brindar mayor seguridad. Octavo, asimismo, la Policía Nacional dispondrá de un oficial superior de Policía Fiscal y Adonera para liderar las operaciones contra el contrabando en la región. Noveno, la Fuerza Aérea Colombiana incrementará la vigilancia tecnológica e inteligencia para controlar y afectar el narcotráfico y los diferentes delitos transnacionales que se presentan en la zona de frontera, lo mismo que para controlar la migración irregular. Décimo, la Policía Nacional dispondrá de un comando especial anti-extorsión y anti-secuestro para realizar una campaña de prevención y denuncia de la extorsión a los gremios del sector Palmero y Arrocero, como también para identificar y individualizar a los extorsionistas. El gaula militar se sumará a este esfuerzo operacional y de prevención en la extorsión. Once, la Policía Nacional destinará a un teniente con Orel para comandar las acciones contra el crimen organizado y las demás manifestaciones delictivas que afectan a la comunidad ocañera. Doce, el Ministerio de Defensa continuará con la mesa técnica de coordinación con el Ministerio del Interior y la Gobernación del Departamento para lograr la materialización de los proyectos tecnológicos de cámaras de vigilancia regional. Se articula un proyecto regional en coordinación con la Gobernación para mejorar la movilidad de la infraestructura militar y policial en lo que se espera fortalecer la seguridad de los municipios del Departamento de Norte Santander. Se priorizará la instalación de dos infraestructuras policiales y militares en la Ye de Astilleros y en Banco Arenas. Y finalmente, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional realizarán la compra de 35 motocicletas para fortalecer el parque automotor del servicio de policía en el Departamento de Norte Santander. Adicionalmente, el sector privado, a través de la Cámara de Comercio, está gestionando recursos para adquirir más motocicletas. Con estas conclusiones, cerramos hoy este Consejo de Seguridad de Norte Santander, el compromiso del gobierno del presidente Duque, del Ministerio de Defensa, de nuestras fuerzas militares y de policía, de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, que es el que alimenta la violencia, que genera inestabilidad en la región, y que particularmente sabemos que estos enemigos de estos grupos narcocriminales lo que buscan es generar caos, y no lo vamos a permitir. Aquí está la fuerza pública, vamos a avanzar, dar esa garantía de seguridad y tener presencia para recuperar la tranquilidad de Norte de Santander y especialmente en este año del Bicentenario, donde en Norte de Santander lo que tenemos que tener es más tranquilidad y más seguridad. Señor gobernador, unas palabras de...